El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, providencialmente, antes de iniciar la cuaresma, en este domingo sexto del tiempo ordinario, hemos escuchado esta página breve, pero de un signo, contiene un signo extraordinario en la predicación del Evangelio. Habla de un leproso, San Lucas, matiza este mismo pasaje y dice que se le acercó un leproso que estaba lleno, o sea, todo cubierto de lepra. Y entonces, este hombre, que está así, con un gesto extraordinario, de rodillas, se acerca, está ante Jesús, y entonces le dice estas palabras. Jesús sintió compasión, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio, e inmediatamente la lepra se le quitó y quedó limpio. Este pasaje, queridos hermanos, lo relatan los evangelistas porque era parte de su catequesis y algo muy repetido en ellos, por eso los evangelistas lo tienen. Por otra parte, si nosotros con la imaginación tratamos de vivir este pasaje, y contemplarlo, este pasaje es extraordinario, impresionante. En la sinceridad de los evangelistas es extraordinaria. Aquí nos relatan, en breves palabras, un hecho portentoso. Fíjense cómo este hombre, el leproso, cubierto todo él de esta terrible enfermedad, lleva sobre sus espaldas toda una historia de sufrimiento. Sufrimiento por la misma enfermedad, que eso no se lo quita a nadie, pero también el sufrimiento interno, que lleva todo enfermo, incurable. Horas de angustia, de tristeza, de depresión, de amargura. Y toda esta historia que lleva sobre sí, también por las circunstancias de su tiempo, esta enfermedad algunos la interpretaban incluso como un castigo de Dios, es la cultura del tiempo que interpreta así. Y entonces, este hombre debió escuchar de Jesús. Y toma esta audacia de acercarse a él. y en ese intento, quizá también tendría un discurso mucho más extenso para hablar a Jesús, pero cuando le llega el momento y se ve cara a cara con Cristo, no puede hacer más que caer de rodillas. Y fíjense cómo dice San Marcos, suplicándole, es decir, varias veces le repite esta frase. No puede más que repetir esto, se le va a las palabras de la boca, ni siquiera nombra su nombre, si quieres puedes limpiarme. Jesús lee el corazón de este hombre, sabe su intención, sabe de su fe. Y Jesús se deja conmover y dice, y sintió compasión Jesús. Extiende la mano, toca, toca leproso, y le dice, quiero, queda limpio. y en ese instante maravilloso todos los que le rodean ven que ese hombre que está con el cuerpo todo lleno de llagas inmediatamente queda como un niño, una piel nueva, totalmente transformado. esta escena es para para contemplarla. Estamos en un tiempo en que todas las cosas van así de prisa y no nos paramos a pensar en lo maravilloso que es en estos relatos que tienen un contenido profundo. Aquí, queridos hermanos, en primer lugar lo que sobresale es la compasión de Cristo que se compadece de los sufrimientos de la gente pero Él es el Mesías tiene una finalidad dejarnos signos a nosotros. Lo primero esto también para nosotros el gran signo que nos deja es un cristiano tiene el corazón compasivo. Un cristiano debe alcanzar este don de Dios tener el corazón sensible al dolor al sufrimiento de los demás. sabemos muy bien como Jesús no curó a todos los leprosos no no curó a todos los enfermos ni alivió todas las desgracias humanas no lo hizo Jesús escoge algunos eso lo dicen los padres de la iglesia para hacernos darnos signos o sea hablarnos a nosotros y hablar a su tiempo por eso aquí la gran lección la gran pregunta es que nos quiere decir con este signo de curar a alguien lo que nos dice espiritualmente también dicen los padres de la iglesia cuando Jesús cura al leproso la lepra en la espiritualidad cristiana es signo del pecado es decir aquí Jesús nos está diciendo que él viene a limbrarnos a limpiarnos de la mayor enfermedad el mayor mal que es el pecado si un hombre se acerca a Jesús con esta actitud del leproso puede quedar sano Jesús puede curar del pecado más pecado no hay pecado que él no pueda perdonar la lepra en tiempo de Jesucristo era incurable será imposible curar pues Jesús no rechaza a ningún pecador no le mira con desprecio por eso es maravilloso esto que dicen los padres de la iglesia y algunos quizás se puedan escandalizar cómo es posible que el pecado pueda ser algo tan tan repugnante tan tan malo que nos podamos comparar a un leproso queridos hermanos el mal y mejor la realidad la realidad quien mejor la conoce es Dios como un buen padre de familia para sus que conoce lo mejor para sus hijos y también conoce lo peor sabe lo peor que es para sus hijos y lo mejor por eso un papá que sabe que un hijo ocioso no le va a ir bien en el futuro un papá le anima a estudiar le anima a aprender le anima a superarse porque sabe que poco a poco terminado el colegio luego podrá con una carrera tenerse un buen porvenir y un papá prudente le va a animar incluso le va a sancionar y le va a hacer sufrir si no estudia por ejemplo eso es un papá prudente lo mismo es Dios que nos conoce y sabe nuestros lo que es el mayor mal el mayor mal queridos hermanos es el pecado y de los pecados el mayor pecado el mayor pecado es la falta de fe en Dios es el ateísmo es la mayor y el lepra por eso aquí hay algo dolorosísimo dolorosísimo porque aceptar que yo soy un leproso que alguien le digamos esto a uno que no cree en Dios o a uno que esté en pecado uno se puede sentir hasta ofendido pero si nosotros procuramos mirar con los ojos de Dios la realidad efectivamente que nos dice el pecado precisamente nos separa del mayor bien nuestro mayor bien es el bien un bien infinito que es Dios y precisamente el pecado nos separa de él el pecado venial nos aleja de Dios y el pecado mortal nos priva totalmente de ese bien infinito nos lo priva y eso trae muchísimas consecuencias el santo cura de Ars alguna vez le pidió a Dios que le haga ver su conciencia que le haga ver su alma un hombre tan santo esto es una experiencia mística y tanto le insistió que Dios le hizo ver su conciencia y dice el santo que del miedo del susto de ver su conciencia tan pecadora casi se muere y le pidió a Dios Dios mío no que ya no vea esto fíjate un hombre tan santo tan santo y el mismo dice esto que si pudiésemos ver nuestra conciencia nuestros pecados es que nos moriríamos moriríamos de amargura lo dice el santo por eso este gran santo pasa a la historia como un modelo de compasión dedicaba 16 horas a confesar cuánto se sacrificaba por la conversión de los pecadores ayunos sufrimientos se lo tragaba todo todas las humillaciones con tal de salvar de convertir a los pecadores incluso tiene experiencias místicas como el demonio le castiga y el mismo bromeando después decía cada vez que el demonio le daba una palizadura decía que cada vez que el demonio le pegaba así era buena señal porque iba a venir un pecador gordo un gran pecador que se iba a convertir y tiene también esa sentencia él tan bonita de los santos que él sintetiza la compasión de los santos y dice él que un cristiano cuanto más santo es más humano cuanto más santo más humano es decir más más sensible más compasivo ¿por qué? precisamente porque está más santo está más unido a Dios conoce más los sentimientos de Dios y aquí está fíjate como Jesús no se extraña ante esta enfermedad ante este hombre tan repugnante y no teme tocarle es un signo Jesús no se escandaliza ante nuestros pecados por muy terribles que sean Jesús no se escandaliza fíjate podemos pecar una y mil veces esto es terrible ciertamente pero Jesús no se escandaliza sufre ciertamente eso también es así Dios sufre al vernos pecar pero no se escandaliza y está dispuesto fíjate a curar está dispuesto está dispuesto a curar como a este leproso lo puede hacer lo puede hacer el único que puede curar pecados es él Dios porque el pecado ofende a Dios ciertamente para librarnos de nuestra de nuestros errores también necesitamos pedagogía una sana psicología pero el pecado tiene esta dimensión ofende a Dios es una desobediencia a Dios le hiere a Dios y el perdonar y el ayudarnos de veras a superar el pecado solo depende de la gracia de Dios es la gracia de Dios es Jesús quien nos toca él es quien va limpiándonos del pecado hoy día queridos hermanos pidámosle a San José profunda humildad la humildad queridos hermanos no es despreciarnos la humildad no es decir yo no valgo nada yo soy un leproso un sucio no la humildad para nosotros ante todo es reconocernos lo que somos ante Dios en primer lugar somos sus criaturas y lo más importante somos sus hijos somos hijos de un padre verdaderamente bueno y entonces como podemos ofenderle por eso y bien el dolor del pecado es porque es que no me atrevo a ofender a mi padre bueno como le voy a ofender como le voy a desobedecer y si le he desobedecido claro precisamente ahí está el arrepentimiento el arrepentimiento porque es bueno pidamosle a San José esa humildad de reconocernos siempre ante Dios como hijos esa es la verdad cuando no nos colocamos en esta actitud ante Dios entonces nos ponemos de tú a tú por eso la realidad del pecado es el pecar significa decirle a Dios Dios mira Dios tú di lo que quieras pero yo hago lo que me da la gana yo no te hago caso te desobedezco por eso le duele mucho a Dios le duele mucho pidamosle pues al Señor que nos dé actitud y humildad ante Él de confianza porque Él puede curarnos no se extraña de nuestras debilidades si alguna vez nos sentimos tentados y pecamos que Él sabe lo que hay dentro de nosotros si vamos fíjate con esta fe esta humildad de ponerse en su presencia Él perdona todo Amén con esta humildad